La Lucha Libre Gracias a usted y a los compañeros de Lucha Libre ULPEM, como ustedes pueden verlo en el reporte que vamos a pasar. Ernesto, muchas gracias. La verdad es que esto es muy importante para la gente de Lucha Libre ULPEM por las cuestiones que estamos viviendo en estos momentos de pandemia y pues agradecerte de antemano que estés haciendo esta labor con los compañeros luchadores y para la sociedad en especial, que es con la que trabaja. No, mira, antemano, muchísimas gracias a ti Miguel por la invitación y por congregar en este lugar a los luchadores de Toluca. La Lucha Libre ULPEM, como tú lo mencionas, es una labor social que nosotros hacemos en todo el municipio y nuestro principal objetivo es tratar de acercarnos a la ciudadanía. En esta ocasión tuvimos la fortuna de visitar a los luchadores. Sabemos que ahorita la situación ha sido un tanto complicada por el tema de la contingencia y de la pandemia mundial, pero yo considero que con este tipo de labores que pueden ser muy significativas para muchas personas, pero son de gran ayuda para otras. Entonces nosotros es a lo que nos dedicamos y pues muchísimas gracias, te reitero por esta invitación. No, pues gracias a ustedes porque como les digo, en estos momentos creo que es muy importante trabajar a los sectores que se están viendo más afectados y pues la Lucha Libre ha sido uno de ellos y pues los esperamos que sigan viniendo, nos sigan acompañando ahora en las funciones cuando reanudemos y pues agradecerles de antemano una vez más el apoyo que están brindando a los luchadores. Y reiterarte que esperemos que sea así, la verdad es que el deporte siempre ha sido salud, un reflejo de vida, una ejemplificación de que quien hace deporte pues rinde en muchas situaciones y que mejor que es un medio también para combatir adicciones, para nuestros jóvenes que los vean como un reflejo de, como un camino para que encuentren la plenitud y esperemos que pronto cambie el semáforo a verde y podamos disfrutar de nuevo de la Lucha Libre. Y pues si nos gusta pasar las redes sociales para que la gente que nos esté viendo, si tienen algún conocido también, como lo comentabas hace un momento, pues se acerque a ustedes y pues de la manera en la que ustedes puedan brindarles apoyo. Claro que sí, en la página de Facebook nos encontramos como Gente Buena Toluca y en Instagram como Gente Buena TLC, ahí nos pueden dar me gusta y cualquier tipo de gestión que ustedes requieran dentro del municipio de Toluca también pueden hacer contacto a través de ello y pronto las estaremos visitando en cada una de sus comunidades. Muchas gracias amigos de Lucha Libre entre nosotros, gracias y pues nos vemos la próxima, ojalá ya sea en actividad del gimnasio. Esperemos que sea muy bueno, muchas gracias. Muchas gracias.